¿Cómo educar a esta ciudadanía en el marco de una sociedad digital? En esta segunda parte de la Unidad 1 intentaremos responder a la pregunta ¿Cómo educar a esta ciudadanía en el marco de una sociedad digital? Para la formación de esta ciudadanía del nuevo siglo XXI es necesario replantear la educación o, si se prefiere, reinventar la escuela, adaptándola y dando respuestas a las nuevas exigencias y retos que implica la sociedad digital. A continuación enumeraremos algunos de los mismos. El primero de ellos es replantear el modelo de organización del conocimiento y del tiempo escolar para hacerlos más flexibles y menos rígidos. Necesitamos un currículum que organice y presente el conocimiento de forma interdisciplinar al alumnado y no separado en materias y asignaturas independientes tal como ocurre actualmente. Los agentes educativos debemos desarrollar un currículum que ponga el acento en los aprendizajes competenciales y no en la mera adquisición de contenidos nocionales y, evidentemente, apostar por un currículum inclusivo, que responda a las necesidades de todos los individuos y sectores sociales, que integre y no excluya ningún alumno. Otro reto importante para la escuela del siglo XXI es apostar más por el centro educativo para que funcione organizativamente como una unidad de cambio y menos como un sumatorio de aulas ubicadas en el mismo espacio escolar pero separadas pedagógicamente unas de otras. En otras palabras, el reto no es sólo usar didácticamente las TIC en el aula, sino también integrarlas pedagógica y organizativamente por el conjunto de la comunidad escolar del centro. Otro reto muy relevante es replantear el papel o funciones del profesorado. Frente al docente que explica el contenido o gestiona el uso de los libros de texto, los nuevos modelos docentes apoyados en el uso de las tecnologías digitales implican que el profesor o profesora tiene que organizar y gestionar las actividades a desarrollar por su alumnado en los entornos digitales, ser capaz de seleccionar y o elaborar recursos o materiales digitales para su alumnado, saber comunicarse e interaccionar de modo permanente con su alumnado, con las familias y con sus colegas a través de la red. Estas nuevas funciones docentes cobran sentido si se desarrollan dentro de nuevas tecnologías educativas o metodologías didácticas, entre las que podemos citar el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje por proyectos, las webquests, la flipped classroom o aula invertida, las simulaciones y juegos de rol y el aprendizaje basado en problemas o en tareas. Estas metodologías implican también una nueva concepción del aprendizaje y del papel que deben desarrollar los estudiantes. Las denominadas pedagogías emergentes o nuevas o innovadoras se caracterizan porque sitúan al estudiante en el centro del aprendizaje, lo convierten en el protagonista de la acción educativa. En este sentido, el modelo didáctico a desarrollar implicaría un proceso de aprendizaje basado, primero, en que el alumno actúe, luego reflexione y a partir de la misma construya conocimiento-saber y que finalmente sea capaz de expresarlo y comunicarlo en distintos lenguajes. La escuela digital y las nuevas metodologías requieren también nuevos materiales didácticos. Estos no sólo deben transformarse en su naturaleza formato, es decir, pasar del soporte papel a soporte digital, sino que también tienen que innovarse pedagógicamente de forma que presenten el conocimiento de forma multimedia, reclamen mayor interacción o actividad a los estudiantes, sean personalizables y favorezcan el aprendizaje colectivo y social. A modo de síntesis, podemos decir que el gran reto de la escuela digital es que cambie el paradigma pedagógico dominante. Hasta la fecha, la mayor parte de las prácticas docentes consisten en enseñar a través de una pedagogía basada en la exposición del conocimiento y en la recepción pasiva del mismo por los estudiantes. De forma minoritaria, se desarrollaban prácticas docentes de innovación pedagógica basadas en una enseñanza a través de metodologías activas. Desde hace casi 100 años, los grandes expertos y pedagogos nos dicen que el aprendizaje debe ser autónomo, que debe ser construido a partir de la experiencia, que debe ser colaborativo, que debe enseñarse a través del desarrollo de proyectos y que los estudiantes sean quienes elaboren el conocimiento y no sean meros receptores del mismo. Ahora, con la llegada de la tecnología digital y de todos los recursos que nos ofrece la red, tenemos la gran oportunidad de llevar a práctica de aula todos estos principios educativos de la pedagogía activa.